El toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr. se unió a la fiesta de batazo que tiene lugar en el Feuipal Y conectó un enorme honrón que pasó por encima de la emblemática pared del parque de los Medias Rojas de Boston Mejor conocido como el Montreverde Vladimir Guerrero Jr. emuló a su compañero Wick Merrinfeld y conectó el segundo cuadrangular en la misma primera entrada Ante los envíos de James Pexton Los tres primeros bateadores de los Azulejos de Toronto le fueron con todo al lanzador zurdo del equipo de los Medias Rojas de Boston Merrinfeld conectó a honrón al primer lanzamiento del juego George Spring que conectó un largo batazo que fue atrapado en la zona de seguridad al primer lanzamiento que vio Y Vladimir Guerrero Jr. terminó de silenciar a Pexton cuando le sacó la pelota entre el jardín izquierdo y el jardín central Siendo este un batazo que cayó a 387 pies de distancia y tuvo una velocidad de salida de 101.7 millas por hora Con este batazo Guerrero Jr. llegó a 18 en la temporada y es su cuarto desde la pausa del juego de estrella Luego del juego de estrella Vlad Jr. tiene 9 carreras empujadas, 15 imparables, 2 dobletes, 11 anotadas, 13 boletos y 14 ponches Y ahora Vladdy tiene uno en el aire Deep left center, es gone Deep right type de lanzamiento, 1 Deep right up Deep right down She's going out